Estos hombres están decididos a luchar por su patria. Pese a la potencia militar rusa y aún sin el apoyo de la OTAN, en Kiev hacen fila para enrolarse en las fuerzas armadas ucranianas. Han decidido ofrecer su aporte en esta guerra. Es mi deber, quiero ser útil, quiero ayudar, proteger y luchar. Quiero que mi familia vuelva a Ucrania lo antes posible y haré todo lo que pueda. Otros voluntarios se preparan para la batalla, sienten optimismo respecto a la victoria. Sabemos por qué defendemos nuestro país. Nuestros hombres que luchan contra las fuerzas militares rusas saben lo que hacen. Los rusos, en cambio, no lo saben. Nosotros sí lo sabemos y por eso ganaremos. Esa determinación es el motor que inspira a los voluntarios de zonas lejanas para unirse al combate. El ejército ucraniano, Zelensky, todo ha sido inspirador. Aunque el país está rodeado, todo el mundo aquí se ha movilizado. No tengo ilusiones ni ideas románticas de la guerra. No pienso en convertirme en héroe ni nada de eso. Solo estoy acá porque así debe ser. ¿Pero podrías morir? Sí, es una posibilidad. Los intensos combates ya han llegado a la ciudad de Irpin, cerca de Kiev. Pronto se podría poner a prueba la valentía de estos voluntarios. Pronto se podría poner a prueba la valentía de los rusos.